Hola, bienvenido a un nuevo videotutorial de FDR. En esta ocasión nos presento un problema resuelto sobre probabilidad. El enunciado del problema sería el siguiente. 6 personas juegan al siguiente juego. Cada jugador elige un caballo numerado del 0 al 5. Se lanzan dos dados. Cuando un jugador lanza los dos dados y la diferencia de las puntuaciones coincide con el número de tu caballo, avanza una casilla. En caso contrario, la ficha no se mueve. Gana el caballo y llegue antes a la meta. ¿Tienen todos los caballos la misma posibilidad de ganar? Bueno, pues, como lanzamos dos dados, el espacio muestral vendrá determinado por todos los posibles resultados lanzados dos dados. Es decir, 1-1, 1-2, 1-3, hasta llegar al 6-6. Tenemos 36 posibles resultados. Bien, a continuación vamos a analizar las probabilidades de ganar de que avance cada corredor. El caballo es 0. El caballo es 0 avanza con las siguientes combinaciones. El caballo es 0 avanza cuando la diferencia de los dados es 0, es decir, cuando se repiten los dos números. Con el 1-1, con el 2-2, con el 3-3, 4-4, 5-5 y 6-6. Luego la probabilidad de avance del caballo 0 será, pues, 6 de 36, utilizando la regla de Laplace. Luego tenemos una probabilidad de un sexto o de 6 partido de 36. Probabilidad de que avance el segundo caballo, el primer caballo, caballo número 1. En este caso, cuando la diferencia sea 1. Es decir, con el 1-2, con el 2-1, con el 2-3, con el 3-2, con todas las combinaciones de dados en las que un dado sale un número más alto que el otro. Bueno, por tanto, la posibilidad de avance será, pues, hay 10 posibilidades, 10 de 36. Con el caballo número 2, ¿qué lleva el número 2? Pues, el número 2 sería, pues, combinaciones posibles, pues, 1-3, 3-1, 2-4, 4-2, 3-5, 5-3, 4-6 y 6-4. Tenemos 8 posibles combinaciones de dados para avanzar de 36. Luego, probabilidad 8 partido de 36. Con el caballo 3, pues, el caballo 3 avanza con las combinaciones 1-4 y 4-1, 2-5 y 5-2, 3-6 y 6-3. Por tanto, la posibilidad de avance del caballo 3 es 6 partido de 36. El caballo 4 avanza cuando la diferencia entre los dados es de 4 unidades, solamente 4 posibilidades, pues, 4 partido de 36. Y con el caballo 5, solamente 2 posibilidades, nos queda 2 partido de 36. Por tanto, tenemos que todos los caballos no avanzan de la misma forma. El primer caballo, el caballo número 0, pues, 6-36, caballo número 1, 10 partido de 36, el siguiente 8 de 36, 6 de 36, 4 de 36 y 2 de 36. Por tanto, el que tiene más probabilidad de avanzar es el caballo 1. Y, por tanto, es el caballo que tiene más probabilidades de ganar este juego. Bien, hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que haya sido vuestro interés. Os recuerdo que la web principal, FTT.es, podéis encontrar este y otros muchos videos, tanto de teoría como de problemas más resueltos, que además tenéis totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto. Gracias. 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 Gracias.